Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores. Hoy desde Villalba de los Alcores. ¿Cuántas veces nos habremos preguntado cómo se fabrica un queso? ¿Cómo se elabora un queso? Hoy hemos venido hasta aquí, hasta Villalba de los Alcores, para comprobar cómo se hace un queso artesanal, cómo se hace un queso tradicional. Ahí tenemos el castillo de Villalba de los Alcores. Entonces, estamos aquí ante la fábrica de quesos Hernández García. Una fábrica de quesos tradicional, artesanal, donde fabrican unos quesos extraordinarios, con una calidad insuperable. Vamos para allá amigos, vamos a ver cómo es la elaboración de este magnífico queso. Josefina nos explica ahora la recepción de la leche en la fábrica. Hola, Josefina. Hola, hola. Estamos en la sala donde se recepciona la leche a diario. Y lógicamente, pues os presento lo que hay en la sala, son los depósitos de frío. Estos frigoríficos, donde una vez que llega la leche en su cisterna, que son neumica, directamente recogida de las exportaciones oviles, pues se deposita en estos tanques de frío. Para mantener una temperatura siempre constante y adecuada. Ese tratamiento térmico de la leche es importantísimo. ¿Podemos ver un poco por dentro? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que está un poquito vacía. Sí, pero sí tiene leche. Hubiera estado bonito verlo hasta rebosar. Sí, bueno. Pero nos hacemos una idea de cómo es. Sí, sí, realmente son tan altos para mantener el frío a la temperatura adecuada para la conservación de la leche. Que es lo que te he dicho, que es muy importante. Sí. Aparte de una limpieza también previamente. Por supuesto. Que también la leche viene limpia. Pero no está de más una segunda filtración, ¿eh? antes de depositarla y de quedarla en la temperatura adecuada. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es la filtración, Josefina? ¿Cómo sería la filtración? Sí, sí, este, bueno, realmente este es pues un filtro de leche. Es pues para acabar de retener en unos trapitos que hay dentro del filtro, pues cualquier residuo que haya de algo. Pero vamos, en principio casi casi lo haces por una seguridad y ni más ni menos. Sí, muy bien. Y esto es lo que es recepción de material. Ajá, muy bien, muy bien. Vamos a comenzar con el corte de la cuajada. Así comenzaría la fabricación, la elaboración del queso artesanal. Y esto, Josefina y Ángel, ¿qué es lo que está haciendo ahora? Pues dar el primer corte, la mejilla, la cuajada. Sí. En su punto lo que hacemos es dar el primer corte para que se vuelva a tener solo para ver. Ajá. Se corta con... Con las liras. Con las liras, que son esas aspas que... Son las cuchillas. Son las cuchillas. Sí. Sí, muchas gracias. Sí. Sí, sí que vemos que está cortada la cuajada. Con las cuchillas, lo que empezamos es que salga el suero, que estaba retenido ahí en esta masa. Sí, sí. Es una masa con paza. Ajá. Le damos unos minutos. Es la linda que no es el suero, ¿ves? Y le salga el suero. Ajá. Sí, sí. En cuestión de dos o tres minutos, pues se aprecia cómo sale el suero. Qué bueno. Entre la cuajada. Ajá. Qué bueno, qué bueno es este amarillo. Qué bueno. Vamos a empezar con él. Vamos a empezar con el suero filaf. Ajá. Y ahora lo mantenemos así durante cuatro o cinco minutos. Muy bien. Claro, vemos que se va cortando más. Vamos a quitar las nidas porque ya el grano tiene su tamaño ideal. Ajá. No te puedes entretener y cortarlo. Lo vas a hacer. El grano es muy pequeño. Ajá. Y es peor porque ya te lo mueves más. Ajá. O sea que ahora el tiempo apremia. Claro. Ahora hemos cambiado las paletas. Ajá. Para el barril. Ajá. Ya se aprecia que hemos conseguido que ese corte de la cuajada al final pues lo convierte en... El resultado sería este, ¿verdad? Estos granos de cuajada. La cuajada es lo que pretendíais. Lo que se pretende. Ajá. Correcto. Pues muy bien. Muy interesante. Ahora vamos a meter un poco de calor. Y vamos a esperar a que endurezca la cuajada y coja su... su punto. Mientras tanto, esta cuajada sigue soltando suero. ¿Sabes? Que es de lo que se trata, ¿verdad? Desde que la cuajada vaya soltando el suero que tienen dentro y que vaya endureciendo. Muy bien. Este proceso durará como... como una hora o... hora y cinco. Bien. Muy interesante. Amigos. Mira, este es el momento... del desuerado. Ajá. ¿Significa? Pues se está viendo. La separación del suero de la masa de cuajada. ¿Veis? Para proceder ya al llenado con esta masa de cuajada. ¿Eh? Que tenga el mínimo suero posible. Nos ayudamos de estas conchas, ¿sí? Para calcarla, la masa de cuajada, ¿sí? Y que todo ese suero que puede estar retenido en la masa, ajá, salga. ¿Vale? Sí, ahí lo vemos salir. Todo sistema... Esto sería el suero manual. Sí, el suero. Sí. El suero amarillento verdoso, ¿eh? Ajá. Entonces, sí. Eh... Estamos acá en el suero. El suero, que realmente se llama, tiene un cortecaje de bacterias grasas importantes, en la masa. Eh... Lo que estamos haciendo directamente es... Engrasar, desnatar, el suero. Ayudándonos de estas sustituadoras, ¿no? Muy importante. Muy importante. Esta sustituadora lo que hace es extraer la materia grasa del suero. Esta sería la materia grasa, sí. Ajá. Destinada, pues, a otras... A otras producciones de queso, ajá. A pastelería, repostería, ajá. Y ahí ya, eh... Se retira el suero de Cunajal, ¿vale? ¿Vale? Que se va... Con un sistema, a depositar, eh... En otro depósito que tenemos en el esquí. Ajá. A ver, eso es el desnatado del suero. ¿Ok? Gracias. Esto sería entonces la cuajada, ¿no? Esto es la cuajada que es lo que están metiendo en los... La he probado antes y está muy rica. Está muy rica. Sabe como el queso blandito. Mira, este es el momento del llenado. Ajá. ¿Eh? Donde hay que trabajar muy rápido. ¿Por qué? Pues para evitar esta cuajada... ...en terza. Y entonces, como el trabajo del llenado es un marco al... ...¿eh? ...pues se nos haría más difícil. Pues hay que evitar que se... Vamos, que con las manos son copas. Y así que, si quieres, ponete aquí a mi lado... ...ahora invitamos, Marisa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué son los aros? ¿Lo que llamáis aros, entonces? Ajá. Y veo que lleva una... ...la forma del queso en el interior. Ah. Eso es el cincho para que haga la forma del trenzado de antes. Que antes hacía el cincho que era el cordel. Claro, claro. Y ahora la forma que lleva es para que quede la espiga que quede en la corteza. Sí, sí. El momo de atrás. Lo vemos por aquí. Sí, se puede sacar. Mira, espera. Aquí vemos el espigado. Sí, muy bien. Muy bien. Y en la base también. Sí, en la base. Vemos la forma tradicional. Sí, sí. Muy bien. Ajá. Esto hay que hacerlo rápido. Sí, sí. Con rapidez. Antes de que se ponga duro. Que sí. Sí, me encanta. Me encanta. Es una textura suave y es agradable al tacto, sí. ¿No es así? No me da. Ahí hay que llenar... Eh, ahí. Hay que llenar. Dale, Marichu. Hay que... Hay que llenarle más. Qué emocionante. Hay que intentar romper el trozo grande. Ah, bueno. Sí, sí. Y ir uniéndola a la vez, ¿eh? Ah, sí? O sea, que esto se... ¿Se haría así, no? Bueno, estás haciéndolo bien, bien, bien. Que me llevas aquí, ¿eh? Te va a entrar calor. Te va a entrar calor. ¡Enóquina! ¡Ja, ja, 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 ja! Llénale con más guajada. De hecho, más, ¿verdad? Bien, bien, bien. Una nueva, una nueva experiencia, Marisa. No, 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 desde luego. Muy emocionante, muy emocionante, desde luego. Vamos a volver, Marisa. Venga, ya puedes trabajar. Yo creo que con eso lo vas a llenar ya lo suficiente. Ahora, trabajale un poco por arriba, con las palmas de las manos. Vamos, así, y ya Agustín te va a cerrar el queso. Bueno, pues nada, un aplauso por Marisa, que ha hecho su primer queso. Gracias. Es muy emocionante. Y aparte tenemos el ruido de la desmatadora de fondo. Y ya ves lo que te has hecho. Sí, bueno. Este trozo de guajada de achuchas, elefantes, hace un glop, 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 glop. Anda, vemos cómo sale el líquido por ahí, por los agujeritos. Sí. Anda, qué curioso. Ese es el suelo lo que sale. Claro, por eso se cae el capo, que salga el suelo. Claro, mira, mira. Muy interesante. Todo lo que hacemos es labor manual, sí. Este completamente llenado, desde luego, aquí no hay una guillotina expresamente para el corte de guajada, estamos haciendo todo manual, y llenado también, que trabajamos bastante con la propia fuerza de, con la mano, o sea que al final, es que toda la elaboración es muy artesanal. Sí, desde luego que sí, es pura, pura artesanía. Muy artesanal. Sí. Es como os han enseñado vuestros abuelos y vuestros padres, como lo hacían. Ahora lo hago. Sí. La fase de prensado de los quesos. Les voy a hacer dar una vuelta al queso y que tomen una prensa para que acabe de escurrir el suelo que nosotros con las manos no hemos podido escurrir. Digamos que la máquina le da más fuerza, le da más presión, sí. Es un émbolo que lo que haces es dejarle para que quede la tapa marcada, que también tiene el dibujo del pinso o la FH, como he mencionado antes, y quede marcada en el queso. Sí. Sí, vuestro... Aparte de eso, lo que hace es sacar el suelo que nosotros no hemos podido sacar a más. Sí, entendido. Además, claro, de prensarlo, con lo que me dices, pone vuestra seña de identidad, que son las iniciales vuestras, las deja marcadas en el propio queso. Lo principal de la prensa es el prensado para acabar de sacar el suelo que queda a la cuajada. Bien, correcto. Estas son vuestras iniciales, sí. Eso es, Federación Hernández, que era vos llamada a mi abuelo. Sí, sí, sí. No tenemos muchas, tenemos alguna. Ajá, ajá, pues muy bien. Entonces, eso queda ahí, se marcan. Sí, se marcan las iniciales. Eso es. Vuestra identidad. Pues muy bien. Mira, nosotros lo que hacemos es, a ver que coloque los testes para el prensado. La prensa es sacar el suelo que tú no has sacado con tus manos. Sí, sí, sí. ¿Vamos a tener un émbolo? Y el suelo va cayendo ahí dentro. Sí, vemos cómo va cayendo por aquí. Sí, debido, gracias a la fuerza que hace la máquina, el prensado, que hace la máquina, el prensado, 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 el Y la elaboración ahora con el prensado finito, es el último paso de la elaboración, el prensado. Ahí se ha acabado el trabajo. El trabajo de elaboración. Correcto. Uno de los fundadores de la fábrica de quesos, Hernández, nos explica cómo lo hacían y cómo lo hacen ahora. ¿Cómo es la elaboración y cómo era antes? Pues la elaboración de ahora es muy, muy parecida a la de antes. A la de antes de 20, 30 años. No anterior. Anterior era distinto. Anterior se trabajaba con unos tinchos, unos tinchos que llamamos de esparto. Y se les calcaba más a mano. No estaba tan dura porque la caldera era diferente. Entonces se sacaba la cuajada más blanda, había que meterlo en esos tinchos que llamamos de esparto y calcarles y quedarle lo más parecido posible. Porque luego la prensa, algunas veces, al meter demasiado de prensa, se reventaban porque era por él. Una vez que ha venido la era del plástico, ya todos salen casi iguales y ya se maneja de otra manera. Y anteriormente a ese tinchos que llamamos de esparto, allá hace 50 años, era cuajada en casa. Y se hacía la cuajada de nuestras ovejas, sí. Y ahí se la calentaba y se la hacían en unos tableros de madera, se la echaba en unos paños grandes para sacarla el suero. No como ahora que sale el suero a base de vueltas y vueltas y antes era a base de mano y mano hasta endurecer la cuajada y luego ya echarla en esos tinchos que estamos hablando de esparto. Este es el cincho de esparto que se ha hecho toda la vida, desde los años, muy atrás, muy atrás. De la época de su abuelo, quizás, o de su padre. Sí, de mi abuelo. De su abuelo. Todo vino a parar ya a empezar a la de mi padre, que es cuando yo ya lo he conocido. Ya lo he conocido, inclusive ya de mayores hemos trabajado, porque estos se desarman, se desarman y entonces se debe hacer según el proceso, que se vaya a hacer el tamaño. Se puede hacer el tamaño así, por ejemplo. Sí, en esta medida, por ejemplo, sí. En esta medida, de dos kilos. Sí, metían ahí. Se le pinchaba bien y entonces se le hacía con la imitación que hoy es esta. Ese trenzado, ¿verdad? Ese trenzado es el antiguo al cincho de esparto. Queda exactamente igual que el antiguo. Con el cierre, con el cierre aquí, como ustedes le ven, del empiece del cincho. Sí, correcto. Esa la imitación. Y todo esto vino del laboratorio Sarrollo, que fue el que primero empezó a trabajar el plástico. Ajá. Entonces ya nos metieron en el plástico y nos es más cómodo, no nos pica las manos, no se rompen los sesos, es más fácil de lavar, porque estos se lavaban muy mal. Sí, claro. Ya nos fuimos metiendo la era del plástico, ya con mi padre, ya trabajando, por ejemplo, en el 62, porque anteriormente, es como le he dicho, he hecho la leche de nuestras ovejas así, en casa. En los bidoncitos que había, se calentaba y se hacía, pues como anteriormente he dicho, antiguamente lo hacían todos así, pero ya nació el plástico y ya vimos la comodidad, porque es muy cómodo para la barre y para trabajar. Y quedaba imitando muy bien, muy bien al esparto. Lo cual, otras fábricas les hacen el ISO, porque es un que son tipo fábrica ya, ya no es... Más industrial, quizás. Eso, es más industrial. Sí, esto es más artesanal. Imitando la artesanal de toda la vida. Y la tradición, la tradición. Sí, la tradición. Y ahí nació, pues que después ya enteramos a mi mujer, algo de leche, porque allá por los años 62, aproximadamente, fue cuando vino la brucelosis. ¿La fiebre es de madre? Sí. Entonces no se sabía de qué era. Y estuvieron tratando, pues por aquí la zona de Castilla y León, todas las ovejas de aquí, inclusive. Más o menos 62, 65. Del año 62, 65. Sí, entonces tanto mirar, pues dijeron que provenía de las ovejas, de algunas cabras, cabras sobre todo, y de algunas ovejas que estaban enfermas. Y producían esa leche mala, y esa leche mala hacía las fiebres de marca. Y el que comía más o menos ese queso, o iba detrás de un atajo de ovejas que tenían eso, podían coger las fiebres de marca. Por beber el suero, por comer el queso, y todo eso lo encontraron. Y dijeron, el mercado de momento se va a cerrar, solo se va a quedar abierto para aquel que haga el queso y le tenga en casa 60 días sin vender. Porque, como la mayoría de los ganaderos no tenían medios para mantener esos 60 días y sitio, pues esto fue cuando ofrecieron. Si algún ganadero quería hacer una fábrica de queso, ellos les autorizaban. Con las condiciones de que en menos de 60 días no se podía vender ese queso. Fue cuando mi padre se decidió y dijo, bueno, pues, como tenemos ovejas y hacemos algo de queso, pues vamos a hacerlo. Y ya algunos parientes, algunas pinzas, quedando a Vidalba, nos lo confiaron a la leche. Y fue cuando empezamos nosotros a trabajar ya el queso con el cincho. Y ya, al haber más cantidad, ya nos metimos con el plástico. Pero allá por el 65, 64, por ahí. O sea, que eso hace mucho. Y de ahí hemos estado trabajando en el castillo y se curaba el queso en las rodegas del castillo. Y ahí se le mantenía 60, 70 o un año, según, porque al que le gustara el queso de año había que tener queso viejo. Entonces él tenía una porción de queso viejo y el que iba buscando el queso viejo fue el queso curado de 6 meses, 8 meses y demás. Y de ahí para acá es cuando ya ha venido más la moda esa de que dame medio queso de esta calidad y medio queso de la otra calidad y un cuarto de queso. Y ahora tienes que hacerlo hasta porciones. Hay que dividirlo, si no les queda más remedio. Hay que dividirlo en porciones. Sí, sí. Porque antes la gente compraba el queso completo, entero. Pero, más grande o menos grande. Y la familia era grande que le compraba el de 3 kilos. La familia era más pequeña que compraba el de 1,5 kilos, 2 kilos y era en casa para comer. Y se conservaba estupendamente. No le dejaba ponerse mal. De bueno que estaba. No le dejaba ponerse mal. No es como ahora que hay diferentes tipos de queso, diferentes maneras de eso y ya la gente ya no sabe ni qué comer. Si el duro, si el blando, si el sándwich, si no el sándwich, si la croqueta, si la panadilla, el queso, si que hay un montón de cosas ya. Pero antes no, el queso, queso. Más o menos duro, que comer. ¿Sala de salmuera? A ver, ahora, después de lo que ya hemos visto, que es todo el momento de la elaboración llenado y prensado, pues los quesos ya a partir del prensado, cuando se reciben de su prensado, van a entrar en la sala de la salmuera. Ajá, ajá. En la sala de la salmuera. La palabra la hora. Después van a salar el queso. Sí. Importante también el tiempo que tienen que estar sumergidos. Están sumergidos en estas bañeras, si ves, están sumergidos en estas bañeras, pues con un contentaje, el agua que tiene importante de sal. Y dependiendo del formato de la pieza, del peso de la pieza, pues están más horas o menos horas. O sea, el grande estaría más... Nosotros al final tenemos tres formatos. Sí. El grande, que son tres kilos. Sí. Un queso mediano, que son dos kilos. Sí. Y un queso que nosotros llamamos mini, que es de un kilo. Sí. En función del peso de la pieza, pues están más sobre las horas sumergidos en la bañera. Sí. Pasando ya las horas que convienen, pues el queso se retira de las lámbras y se escurre. Entonces aquí ya tenemos un queso escurridito, más bien sequito. Sí. Y bien formadito. Sí. Precioso. 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 Está diciendo, cómeme. Precioso. Precioso. Vale. Aquí luego también hay otro trabajito a mayores, que, bueno, somos un menudo, meticulosos. Entonces, ese trabajito a mayores, ¿qué significa? Pues significa, y se llama recorte del queso. Este mismo queso que ya hemos cogido ahora, ¿eh? Sí. Si te das cuenta, ¿eh? Puede que tenga ahí un recorte, un borde. Ah, sí. ¿Vale? Que puede ir con el borde y tal, pero como, repito, somos muy meticulosos. Entonces, antes de que este lote, este loteado, entre su cámara de secado, se recorta este bordecito, que puede hacer un poquito feo y por eso se recorta. ¿Vale? Cada lote, cada fabricación es un lote, Marisa. Sí. Entonces, cada fabricación, un lote, todo es pesadito, porque eso hay que tener mucho cuidado. Sí. Y ya entra en secadero. Maduración del queso, también, donde hay que hacerlo con cierto mismo. Sí, claro. Es muy importante el trabajar una maduración, el cuidarla mucho día a día. Hacerlo con amor, con cariño, sí. Es muy importante, aunque crea mucho trabajo, porque antes de perder que lo he dicho y ahora lo repito, es un manual en esta industria. Me da mecanizado. Sí. En el secadero y en la siguiente sala de maduración, hay un trabajo a mayores, que es lo que se llama el volteo del queso. ¿Vale? Muy importante. Vale. Aquí se presentó la primera cámara, que llamamos secadero. ¿Vale? Pues aquí ya nada más central, se aporta una temperatura, lógicamente necesita también tener una humedad, una humedad alta, entonces, sí, ese cuidado en temperaturas y humedades que tenga una constancia y tal, es importante ya tenerlo en la duración del queso. Aquí tenéis unos termómetros de temperatura que os indican. Tienes que tener muy controlado. Sí, sí, sí. Muy controlado. Muy controlado. Aquí ya es donde ese trabajo que te hablaba del volteo del queso. Sí. Si se puede cada 10 días, mejor que cada 20, es voltear el queso, es decir, cambiarle la postura que tiene en su propia jauna. ¿Por qué? Pues porque así todas las caras del queso están dispuestas a la misma vez. Esta es otra sala. Esta es la otra sala de curación. Sí. Aquí, ¿qué ocurre? Ya, esta es la segunda sala de curación. Aquí lo que podemos ver ya es que el queso se ha transcurrido un mes, mes y medio desde su elaboración. Sí. Aquí es donde va adquiriendo ya su cortecita, va adquiriendo un mo natural. Ah. ¿Vale? Un mo natural. Sí, sí. ¿Eh? ¿Lo ves cómo se va? Mira, mira. ¿Cómo se va creando el propio mo? Sí, genial. ¿Vale? Entonces, genial. En esta sala, pues se mantienen los quesos alrededor de los dos meses. Sí. O incluso tres, todo depende de si hay espacio o no hay espacio, le tienes que mover o no le tienes que mover los lotes. Sí. Josefina, explícanos cómo es el volteo, por favor. El volteo, pues ni más ni menos es como sigo diciendo. Es manual, porque no hay un mecanismo donde te facilite el trabajo, de nada. Es como para... ¿Qué ocurre? Pues el volteo es precisamente ni más ni menos que darle la vuelta al peso. Correcto. ¿Eh? Esto se mantiene. Ahí vemos vuestras iniciales. Sí, estas son las iniciales del abuelo, en la acción armandesa. Sí, lo que hemos visto antes en el prensado. Se conservan unas tapaderas con esas... Sí, sí. Las que hemos visto antes. Sí, pero vamos, son cuatro o cinco tapaderas que se conservan y a veces, pues, se utilizan y por eso quedan las iniciales. Sí, sí. Entonces, bueno, pues aquí es donde ya hay que trabajarle. Hay que trabajar y mimar la curación. Muy bien. Pues muchísimas gracias por tu... Todo muy organizado y todo muy bloqueado. Sí, muy bien. Y así es. Muchísimas gracias por tu explicación, Josefina. Es muy amable. Gracias, Marisa. Muchas gracias. A ti.